¡Ay, mierda! ¡Ah, ah! ¡Ah, re brutal! ¡Puta madre! ¡Ay, ay, ay, ay! No, me... Aquí, aquí se va a hacer un cementerio. Aquí me voy a terminar de chingando la puta vida. ¡Ah, ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! Al parecer se mueren más rápido con... Con eso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a hacer algo. Voy a matar al ejército de duendes. Y es que... Voy a hacer acá una... Una torre lo suficientemente alta para que no me caigan encima. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Jodanse! ¡Jodanse, hijos de puta! Configuración. ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay, sí lo cruzan! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es que quiero hacer como una fosa ahí. Ese día algo cambió dentro del Otsu. ¡Ay, ay! Por lo menos déjenme llegar. Por lo menos déjenme llegar. ¿Por qué no me dejan llegar? Putos desgraciados. Y ahora me están matando a mis... A mis aldeanitos. ¡No, no, no se mueran! Eh... Debo preparar mejor mi... Mi... Mi casa. No, me mataba el buhonero. ¡No, el buhonero! ¡Hobard! ¡Hobard! Dime que no. Decime que no. Decime que es mentira. Lo bueno es que los puedo matar desde acá. Ya con eso me hice todas las rondas. Con tal de que no me maten el día. ¿Ah? Malditos. Desgraciados. Los de puta. No, 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 no. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Me llegaron los Bryans. Me llegaron los Bryans. Me llegaron los Bryans. Cuchitos, así les voy a volar esa cabeza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! Muere, 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 muere. Muere. No, no. Aquí se vino el Toby. ¡Ese compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! ¡Ay, Jesús! ¡No! ¡Se me robaron uno de oro! ¡Maldita sea! ¡Mi dinero! ¡Regrese! ¡Me mataron al guía! ¡Me mataron al guía! ¡Me mataron al guía! ¡Se me murió Dylan! ¡Dylan, ¿por qué? ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No, no, no, no! ¿Y dónde está el duende que se me robó el oro? ¡Dios! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, no! ¡Venga! ¡Ay, hijo de puta! ¿Son qué? ¡Son! ¡Ah! ¡No! ¡Esto me parece muy injusto, la verdad! ¡Uno de oro! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Me sentí en medio de un fuego antiaéreo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Me están matando un montón de veces, güey! ¡Estoy aquí desesperado! ¡Ah! ¡Ah! Ya. Bueno. Entonces, ahora... Voy a coger eso. Y... ¡Ay! 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 Vamos a volver a poner la puerta. ¿Por qué no me respetan? ¿Por qué no me respetan? No, no. Es mi maldito dinero. Es mi maldito dinero, perra desgraciada. Vamos a guardar rápido. Listo. Ahora no tengo de qué preocuparme. ¡Wish! ¡Wish! ¡No! Yo por qué no utilizo esto antes, güey. Eso, eso... ¡Wey! Pega muy duro este mosquete. Se mama. Va a llegar aquí bien Sniper a matarlos con el mosquete Ay, ay El ejército De duendes ha sido derrotado Bien, los pude derrotar Perras desgraciadas Ahora regresenme en mi maldito oro